...conmigo, donde quiera que vayas, mi padre, a mi tan ancianito, pero todavía está cantando almas y bautizado en el poderoso nombre del Señor Jesús. De eso me siento gozosa, contenta, feliz, porque él ha sido un ejemplo en mi vida. Él me enseñó la palabra de Dios. Él es mi padre terrenal y mi padre en la fe. Porque él me enseñó la fe en Cristo Jesús. Y yo solo doy gracias y agradezco a mi Padre Celestial, porque él dio a mi padre para que me diera su palabra a mí y a todos mis hermanos. Sí, ellos no quieren cumplir las cosas de ellos, pero la palabra la tienen sembrada en su corazón. Miren lo que el niño dijo, de que él veía a su padre. Eso yo lo veía en mi papá. Fue un ejemplo para mí. Y yo solo doy gracias al Señor y a mis hermanos que me enseñaron la palabra de Dios, que he aprendido mucho de mi hermano Romero. Yo he aprendido mucho. Fue un padre para mí en la fe también. Y yo solo doy gracias al Señor Jesús, porque el Señor me dio a su palabra, a su iglesia. Y voy a cantar una alabanza para honra y gloria del Señor Jesús. Espero con la ayuda de Dios que todo me salga bien. Porque quiero decirles que por fe la voy a cantar. Con la ayuda del Señor Jesús.